No existe lo imposible, jamás te desanimes Lo harás si solo sigues, si logramos nuestras metas Con fe, con fe, forjemos juntos su historia La batalla empieza Sin razón, aún persigo la ilusión desde hace un buen tiempo No puedo más, diez momentos de partir Sin pensar más sobre el ayer Ahora comprendí, este fue mi error Solo quiero hacerme más fuerte No existe lo imposible, jamás te desanimes Lo harás si solo sigues Y si logramos nuestras metas Con fe, con fe, un gran mañana nos espera En tu fuerza, confía No existe lo imposible, jamás te desanimes Gracias por ver el video Gracias.